muy bien veamos el contexto de las ventanas porque el contexto de la ventana es importante hasta el momento todo lo hemos hecho en el mundo del frame buffer la matriz la matriz de pixeles que podemos prender y apagar todo lo hemos hecho en el contexto del frame buffer qué características tiene el frame buffer frame buffer es discreto tiene una cantidad límite de pixeles y es finito está cotado por la cantidad de pixeles sin embargo el mundo real o una imagen que queremos llegar a representar puede ser continua e infinita entonces cómo pasar de un de un esquema continuo e infinito a un esquema discreto y finito eso es lo que estaremos lo que estaremos trabajando entonces hablemos de las sonidas unidades del mundo del mundo real milímetros centímetros kilómetros año luz latitud longitud parsecs megaparsecs etcétera tenemos unidades métricas en el mundo en el mundo real y esto es algo pues a lo que estamos continuamente expuestos entonces cómo pasar no y ni siquiera tiene que ser específicamente estas de estas unidades métricas a contexto del frame buffer cómo pasar de un sistema de coordenadas continuas infinitas a un sistema de coordenadas discretas y finitas es el tema que estamos tratando en gráficos por computadora vamos a utilizar un sistema de coordenadas que se llaman coordenadas universales que básicamente lo que son 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 números continuos eso es lo que quiere decir el concepto de coordenadas universales y el cómo las vamos a aplicar estos la conversión de estos esquemas de números continuos a un sistema discreto que es lo que estaremos lo que estaremos trabajando en gráficos por computadora entonces cuál es el problema que vamos a resolver tenemos un universo continuo e infinito y queremos representarlo en un frame buffer discreto y finito graficar algo infinito es incompatible es imposible con graficar graficar algo infinito en un espacio finito vamos a tener que sólo mostrar una porción y esto lo que estaremos viendo con él con el concepto de la imagen cuál de las porciones cuál o cuál de esa porción es lo que vamos a estar visualizando cuál porción la que vamos a estar visualizando entonces vamos a definir una restricción del universo infinito esta restricción es la ventana y esta restricción va a ser especificada en coordenadas universales que son continuas infinitas e infinitas en gráficos de dos dimensiones y de tres dimensiones también lo que se suele utilizar es una región rectangular y esta región rectangular es lo que vamos a llamar como una ventana entonces vamos a tener un rectangulito que vamos a mover en distintas partes de la escena y eso es lo que llamaremos una ventana con esto muestro el contexto porque necesitamos una manera de convertir de infinito y continuo a un esquema discreto infinito a través de una sección rectangular que la ventana veremos cómo es la implementación de la ventana